¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de juegos gratis Con The Symphony ¡Hola! Y hoy probamos este juego que ha descubierto Symphony Sí, se llama World Master Y te voy a dar los honores a ti ¿Me vas a dar los honores a mí? Sí, arrastra el pulgar para controlar la pata Vale Vale, mueve la pata hasta los objetivos Vale ¡Ay, qué globito! ¿Cómo se camina? Pues andando ahí con los zanjitos Vale, se tiene que ir arrastrando el dedo en área de control Hostia, me he abierto demasiado, ¿no? Camina hasta el punto de control Vale Bueno, bueno, me he cogido otro vídeo de vicio, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Ya tiene el vicio Camina hasta el segundo punto de control ¡Oh, que se cae! Tranquilito, ¿eh? ¡Oh, oh! Tranquilito Vaya control Tranquilito, tranquilito ¡Wow, wow, wow! Se ha pillado yo no me gusta, ¿eh? Pasa por encima del obstáculo ¡Cling, cling, cling, cling! Vale ¡Uy! Y camina hasta la meta ¡Madre mía! ¡Uy! Bueno, 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 bueno ¡Bueno, bueno, bueno! Soy yo el mejor zancudo del mundo ¡Uy! Se me da todo contento La cabrita Vale Senda uno Uy, tienes ahí como opciones y movidas Sí, hay como... ¿Esto qué es? ¡Oh! Hay más personajes La cabra, una salchicha, un... Frank, que se llama Frankfurt Pato Flappy Feet Lemming ¡Qué guay! Cerdito Tic-tac Este era el pantapájaro, la rana Hay un montón de personajes, a ver, pasa, pasa, pasa Bueno, esos eran los personajes Recompensas por desafíos Una diva El rey Pollo Carfio Y Octo Jefe Pero Octo Jefe, what the fuck Vale, ok Bueno, tenemos... Hay muchas cosas por ahí, eh Tenemos 50 moneditas y son 200, eh Vale, vale, pues mirademos poco a poco Solo tienes en el medita, esas desafíos Desafíos La tienda Desafíos clásicos, desafíos diarios Y lo de los personajes Ajá El de sin publicidad y las opciones Vale, y las opciones tienes algo chulo o qué? Opciones, idiomas, políticas, tutoriales Ya está, perfecto Vale Pues nada Nada, a ver, me toca Ten cuidado, eh Que no es fácil Si me huele a maderita y como se piega, eh Venga, vamos Que te dan 5 monedas Bien, 5 monedas Me la has roto ¿Me toca a mi? Si Venga, va Ah, que te dejan el... Eh, que ha pasado No, no, no Es como si no lo voy a coger bien el dedo o algo Mirad Si por ahí Si por ahí ¿Qué pasa? Que le estoy dando bien, mirad No lo mueve Al contrario Como al contrario Claro, hacia adelante Ah, vale Por eso se estaba cayendo Uy Uff, ha faltado un poquito Pero, ¿qué? Pues estaba en la lameta Ahora, te toca otra vez Pero, 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 pero Pero Esto es trampa, eh Eso es trampa Eso es trampa Vale, tú lo que estabas haciendo ¿Ves? Para el lado contrario Para el lado contrario Entonces no se mueve Espérate Venga, va Ah, lo voy a hacer bien ahora ¡Esto, lo he intentado! Buenísimo Vale, va a hacer así, ¿no? No, si lo haces así no va Bien Vale, vale, vale Uy Se te queda ahí en el piquito Vale Bien Mirad ahí, que visilón En plan rápido ¿Acabas de saltar? Sí Le he dado dos veces así en el aire Y ha pasado un pie al otro ¿What? Lo que no sé es cómo se ha quedado flotando Cómo se ha quedado Pero bueno ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Claro que cuando lo sueltas Pasa al siguiente pie Entonces si tú le das impulso Miradlo dos veces Pero claro, te matas Bueno, a ver Puedes hacer así Espérate, ¿eh? Luego para atrás y ya está Hay un saltito Ya no Te va a comer la piraña No me comes A ver, espérate Vale, vale, vale ¿Qué has intentado ahí? No sé qué tengo que hacer ¿Para qué? En la, en esa ¿Cómo que eso, no? ¿No puede ser tan complicado? No sé Vale Vale Uy Uy Por intentarse un saltito como antes Casi era lío Oye, se me da bien este juego ¿Eh? Que se me da bien A ver, se me da mal ¡Ostras! Cuidado, se te va solo rápido No, no, si lo haces rápido así Mal No, pues tienes que dejar mínimo Que el pie llegue al suelo ¿Sabes? El labio que te me ha chocado Con la abeja Ah, no Espera Espérate que llegue al suelo Si lo sueltas rápido A ver, venga Lo hago yo ¿Qué está? ¡Jopeta! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Está bien, no me ha pegado un saltito ahí Vale, 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 vale Uy ¡Uy! Casi te caes Me lo tengo controlado, hombre Creo que se murió Y es el que va a jugar más a esto ¿Sí o qué no? Tienes que hacer todo tú Venga Tranquila, tranquila, tranquila Pero es que te pones Te pones a dar así como rápido Así no vas a ir rápido Tienes que O sea, en vez de dejarlo tanto tiempo Suelta según el ángulo Que tú veas ¿Ves? Patras no se puede ¡Que me caigo! Seguro que patras no se puede Para... Para... A ver, puedes hacer así Pon otro pie ¿Sabes? Es que patras es muy complicado ¿Sabes? Dale, lo he hecho como tú Que puedes... A ver, si abren mucho las piernas Vale Ahí, dando saltitos Ahí Ahí, tienes que esperarte Aquí no se cae nada Yeeey Tienes que pillarle el punto, eh El siguiente no te ayude El siguiente te voy a hacer enterido tú ¿Yo sola? Sí, tú sola Con la yuki y todo Eh, en el buen momento, eh Justo, justo Justo es el mejor momento Yo pensé que era una hoguera solo Que no se iba No, en el centro tampoco puedes poner Dale, dale, dale Haz pasos pequeñitos Si haces pasos tan largos Tienes poco control ¡Justo! No Tan largos no Vale, vale, vale Ahí tienes que hacer uno largo ahora Pero, pero, ¿eh? ¡No te has hecho ahora! Pero ahora cuando no hagas fuego, chica No seas tonta Corre Bien Bien, checkpoint Bien Ostras Casi 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 lo hace bien Sigue, sigue, sigue Ya no te voy a ayudar No Si la has hecho bien Si ahí, mira Ahí si llegas el pie hasta el S Eh Eh, bueno El checkpoint lo llevan El checkpoint lo llevan Pero bueno Eh Eh, llegué Eh, ¿te lo has hecho? Llegué, llegué, llegué No es tan complicado Pero tenemos una marquita aquí de algo Ostras Ahora le damos, espérate Está chulo, eh Está súper guay Tenemos aquí una marca de algo Sí Es que tenemos para comprar No, no tenemos para comprar Porque tenemos 45 Pues está parpadeando A lo mejor tenemos de Desafíos No ¿Y esto qué es? De las monedas Ah, para meter más monedas No, no hay nada, ¿ves? Es que está ahí, mira, ¿ves? Se mueve ahí como Se movía Pero no, no, no No se mueve Eh, que te caes Vale No me gusta esa planta ¿Vale? ¿Vale? Bien ¡Bien! Bien ¡Qué fácil! Y a mí me ponen ¡Ah! Que ni siquiera quería hacer ese salto ¡Que se bajan! ¡Se baja la plataforma! ¡Y es que rápido! ¡Y es que rápido! ¡Y es que es súper guay! Este juego me voy a bajar en el móvil ¡Vale! ¡Vale! ¡Está súper guay lo de los zanquitos! Lo que pasa es que quiero conseguir A moneditas o... ¡Vale! ¡Arsi! Dice, compre aleatoria Por 50 ¡Ah! Que puedes comprarlo random Por 50 ¡La rata! ¡Madre mía! No había ningún otro ¿Quieres aceptar este? No, no, no No parece que te dejes hacer Venga Se puede estar haciendo Viendo pulio o algo Personalizar ¿Cómo? ¡Que ya te puedes poner sombrero! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! ¡Es zancos! Zancos, zancos Accesorios Le puedes poner Bigotes Bigotes Mochila Yin-Yang ¡Oh, mira! ¡Puedes tener zanquitos de colores! Y formas ¿Quieres unos Unas serpientes? ¿Son muletas? ¿O qué no dices eso? No sé Parecen bastones Y jirafas Palos ¿Y esto qué es? Eh Varitas mágicas No sé Muy raro todo Pero no tienes un duro ¡No! Así que nada Ahora eres La rata La rata Madre mía Mira que fea la rata, ¿eh? Bien, bien, bien Bien, bien ¡Uf! ¡Veo la rata, güey! Abrí la boca En plan de ¡Uf! ¿Por el agua? ¿Son zancos? Mientras no nos toques el agua Vale, vale ¡Uf! Vale, veo que ya has cogido el puntito Vale, vale ¡Uf! 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 ¡Piraña! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Dios! ¡Con lo increíble que ibas! ¡Casi te va a hacer del tirón! ¡No! ¡Casi te va a hacer del tirón! Con lo chungo que es este Hay que tener un montón de agua ¡Ah! Te he comido la pinañita ¡Jospeta! ¡Ven ahí! ¡Está ya lo derecho! ¡Abre todo ahí! ¡Mira y sale la cabra al fondo! ¡Sale la cabra! ¡Sale la cabra al fondo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Todos los personajes que tengas Aparecen ahí Pues no lo sé Puede ser Vamos a intentar conseguir Otras 50 monedas Se quita el El sombrero El sombrero Vamos a intentar conseguir Otras 50 monedas Y lo vemos Vale, pues Ponte a ello ¡Wow! ¡Oh, vale! ¡Qué rifado ahí! ¡Ostras! ¿Cómo llegaste ahí al fondo, loco? Claro, tendré que ponerlo Con el mínimo ángulo posible, ¿no? ¡Hostia! ¡Poco broma! Cuidado, 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 cuidado ¿Quién se pone a lanzar una motosierra? Ya ves Vale, cinco más Cinco más ¡No! ¡Sinforí! Ya, ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Te voy a creer que fue el ratoncito, tío! ¡I, i, i, i! ¿Y si pongo la cabra, será el ratón en el...? Pues no sé ¿Qué es probar? ¿Eh, probar? Eh, tenemos ahí un algo Personalizar Personalizar, sí Tenemos... Ah, mira, este No, probablemente no No, 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 no Ponte... Ponte la cabrita La cabra no se puede personalizar, sí La compra aleatoria es de 75 ahora, eh ¡Uuuh! La personalización es igual, eh Que hay que... Vaya, vaya Me equivoca de lado Sí, sí Que me ha pasado el mismo caminante Creo que me acaba de partir la espalda Sí, un poquito Me ha recordado al... A los Simpsons Lo que era ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! Lo intentaba arreglar ¿Por qué poquito, eh? ¡Uy, los lobos! ¡Ay, que vienen! ¡Ay, que vienen los lobos! O sea, ¿qué pasa? Tienes que intentar Entrar en la plataforma Con menos... Metiendo menos el zanco Ya, ya no sé Porque si no, luego no tienes Para dejarte el apoyo Ahí Ahí Vale, ahora sí Bien, bien Vale, ahora sí Cuidado con lo de resbalar, eh ¡No, ya he llegado! ¡He llegado! ¡No cuenta! No, me temo que no ¡Tienes que mantenerlo de forma que te resbales! ¡Oh, oh! Yo he probado una cosa ¡Tú vayas! ¡Si lo habías hecho! ¡Has funcionado! ¡Has funcionado! Con lo de mover el zanco hacia atrás ¡Claro! Esa es la idea Con eso Aquí la idea es que pongan los zancos De forma que... ¡Ah, ah! Pero si va súper bien Solo tienes que dejarlos O sea, ahí no tienes ni que moverlo Mira, das así Manteniéndolo Y te derrapas ¡Yay! Ahí Creo que otro colgado por ahí Tirando serruchos ¡Ah! Y estos no son uno ¡Ah, ah! Plonk ¡A ver, serrucho! ¡Uy! Casi te coges el culo ¿Y si te vienes a impulsar a lo loco? No sé No sé qué quería hacer ahí exactamente Ya ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¿Cómo le has cagao así? Pues mira Si no fallo No soy yo ¿A dónde vas loca con las prisas? ¡Ay! Pero tranquilízate, ¿eh? Se le pongo nerviosa No te desprisa Vale, 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 vale ¡Túbala! ¡Túbala! De lejos, ¿no? Es como ya está De lejos Ahí ya vas Ahí ha llegado ¡Yay! ¿Y qué monedas? ¡Desafío desbloqueado! Ah, pues igual nos dan moneditas por eso, ¿no? O algo No sé, no sé Mira, aquí tenemos Desafíos clásicos Ah, no, no Es un nivel loco, ¿no? Es como un nivel loco Es un nivel A ver Vale, vale, vale A ver O sea, son más difíciles, ¿no? Es complicado Ah, tendría que estar ahí para atrás, tío Vale, ten cuidado No llegas ¡Se llega! ¡Qué guarro! ¡Se llega! ¡Qué guarro! Ten cuidado, ten cuidado ¿Qué viene? Ahora, ahora, ahora ¡Ay, casi! ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué echas? Hostia, le cogí ahí el puntillo a lo de salto Y mira Eso es como ¡Mira, mamá! ¡Sin mano! ¡Plaf! Vale, ya está Y hazlo bien Hazlo bien, Ana Que es un desafío Vale Tranquilo Me ha saltado ahí, tío ¡No! Tío, es complicado esta movida, ¿eh? No tienes Deja de probar a mí Uf, que masa me ha quedado ahí el pie super mal Ya está, ya está Ahora te vienes a intentarte A ver A ver Cada vez más la leche tiene la piraña A ver Ah, ya ha llegado Vale, ¿y me dan algo con este desafío? No lo sé Una medalla Una medalla, ya está Y vas que te matas ¡Yay! Arrancita con el gorro No lo sé No lo sé Ya está ¡Qué guay! Está super chulo el juego, ¿eh? Está guay Vale ¿La piraña salta? Sí ¡Ah, no! Justo Justo en el momento, ¿eh? Salta cuando está en ese lado Tienes que esperar Intenta ¡Ay, que te corta! ¡Ay, que te corta! ¡Ay, no! Ahora ¡Pero bueno! ¡Qué control, chaval! ¡Madre mía! ¿Qué te haces eso? No No, tampoco lo repito ¡Ostras! ¡Madre dios! ¡Qué guay! ¿De dónde sales? ¡Hala! ¡Olé! ¡Oh! Me venía muy arriba Se ha sacado con la cabeza Ahí, ahí, ahí Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Bien Bueno ¡He llegado el checkpoint! ¡He llegado el checkpoint! ¡Cuenta, cuenta! ¡He llegado el checkpoint! Cuenta como que has llegado ¡Aaah! Era para darle un poquito de... De emoción, ¿no? ¡Hombre, claro! ¡Eh! ¡Eh! ¡No sabes ni cómo lo has hecho! ¡No, lo tuyo de antes! ¡Sí sabes cómo lo has hecho! ¿Sabes? ¡Qué calidad se llama! ¡Calidad no! ¡Se llama calidad! ¡Hombre, que no! ¡Ostras! ¡Me lo has hecho ahí como un señor, eh! ¡Vale, vale! ¡Tenemos 55 ya! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Es porque tienes para personalizar! ¡Pero espérate un poquito y tendremos 75! ¡Hostias! ¡No llegas! ¡No, llega no llega, no! ¡Vale! ¡Ya tenemos más! ¡Susenta! ¡Hostias, el boletito, tú! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Se llega cuando le coge el bici un puntazo! ¿No es ahí? ¡Buah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Te lo has hecho! ¡Me lo has hecho! ¡Me lo has hecho! ¡Estás quedado sin zanco, pero, eh! ¡Te lo has hecho! ¡Le he llegado, he llegado! ¡No lo creo! ¡What! ¿Qué es esto? ¿La carga? ¿O tendréis que escapar de él? ¡Ah, chu! ¡He llegado! ¡Bueno, he llegado, he llegado! ¡Tío, ¿qué pasa? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No, por qué te vas para atrás, desgraciado! ¡No, no! ¡La parte del hielo se me da muy mal, tío! ¡La parte del hielo se me da! ¡Mi pregunta es, el bicho que tenías detrás, pa' que era! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me he abierto demasiada pierna! ¡Pues la verdad es que no, sé! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Yay, 75! ¡Vale, 75! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Esto ya la metéis al lado! ¡Se me ha gustado eso, eh! ¡Qué intentas! ¡No la mamera, no tontería, va! ¡Vale, ahí! ¡Yay! ¡Vale, esta vez le diría al random, ¿vale? ¡Vale, vale, vale! ¡Te imaginas que nos vuelva a salir la rata! ¡Con otro sombrero! ¡Sería alcioso! ¡O al mismo, ya a ver si tiene alguna, te desbloquea algo! ¡Oh, el alce! Es como si súper aguerrido Bueno, es que seguramente sí Estás online, ¿vale? Sí, puedes tener cinco intentos ahí en plan de tal Pero nosotros no ¡Tachán! ¡Bien! ¿Sabes quién me recuerda al de Vistar? Porque está así como... También, también Está como muy en plan de ¡Oh! Soy mejor, ¿sabes? Con este gorro ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, a ver ¡Hum, hum, hum! ¡Se usa la cara de arte, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡En la leche! ¡Oy, vos! ¿Eso se cae? Si lo empuja lo suficiente parece que sí Vale Te podías haber esperado Se estaba cayendo ya de antes, ¿sabes? Ah, yo que sé Me viste una buena patada ahí ¡Lah! Bueno, mira, si haces eso Si haces eso de subirte encima Y encima luego ahí Vengo, vamos, ¿sabes? Los flipos, ¿sabes? Se está cayendo ya, poco a poco Poco a poco, poco a poco Venga, hasta luego De hecho, mira Lo puedo usar de la plataforma Madre mía Menudo split Acaba de hacer ¿Qué? ¿Sabes? Ostras Yo antes me he burlado de ti en esta Te tienes que esperar un poquito Para poder pasarte De un lado al otro Te lo he dicho Pero no se espera un poquito Dale, dale, dale ¡Qué guay, tío! Vale, espérate más Espérate más Yo no sé para qué digo nada Es que me iba a caer ¿Qué te vas a caer? ¿Y te vas a caer? ¿Ande vas con las prisas? Porque quiere intentar hacerlo guay Ahí está Tranquilidad 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 ¡Qué miedo! Venga, punto de control Va ¡Dios! ¿Es que estás ahí En plan ultra pro? ¡Ostras! ¿Qué nariz dices? Ahí 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 Madre mía Qué nivel bajando Mira los dos ¡Hola! 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 Qué guapo Y cuando sean más ¿Cómo se verá? ¡Mira, tío! ¡Qué guay! Madre mía El arce los split Aprendo a saltar Nueva habilidad ¡Oh! Ah, o sea Le doy Y lo dejas pulsar Vale, vale ¡Vala! ¡Ja, ja, 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 ja! Salta el segundo barranco ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, el último, ¿eh? ¡Qué hace, guapo! Que no más que nada Es que no ha saltado Vale, vale Ya sé cómo va Pero si fue echando a saltar Y pasa de mi cara, tío Ahí sí, ahí sí ¡Eh! Patita Patita para... ¡Pon! ¡Echa, puesta! ¡Bien! ¡Mira qué guapo, tío! Se ven ahí tirándolos ¡Qué guay! Está guapo Lo de los personajes Vamos a jugar una más o dos Para ver como lo de los saltos Y se integra en... En los niveles Me imagino que sí Ahí llevas el primero, ¿sabes? Tienes que darle Dar al botón ¡Ah! O sea, tú mueves el pie Y luego sueltas Y le das una vez ¿Vale? Ahí O sea, se me metes a... ¡Puta! ¡Hostias! Mira Mira, mira Es que... Si llegas flipo No sabes ni cómo lo has hecho Es que no lo sabes Ni para atrás Vamos Se lo estás haciendo Y no sabes ni cómo, tío No te hace falta hacer eso saltando, ¿eh? Se lo puedes hacer andando Tranquilito ¿Qué es eso? Mira, ¿pasas ahora? ¿Pasas ahora? ¿Pasas ahora? ¿Pasas ahora? ¡Plonk! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cómo no te desvidí ya! ¡Uy, uy, uy! Que te quedas ahí sin escroto, amiga ¡Hostias! ¡Ah! ¡Toya! No sé ni cómo lo he hecho ¡Ya ves! Oye, se pone la cosa... Interesantilla ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Ey! Se pone la cosa chunga, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué guay! Es que voy a hacer algún saltito Es que me he ido demasiado para adelante ¡Ah, que está! ¡Ah, bueno! ¡Ni tan mal! ¡Guay! ¡Ni tan mal! ¡Oh! ¡Ah, ya! ¡Oh, damn! ¡Ya! ¿Ya? ¿Tan fácil? ¡Qué fácil, Lice! Y a mí me tienen que poner... Que ha sido súper complicado Que si lava, piedras, no sé qué Eso es porque saben que tú tienes calidad Y te lo puedes hacer ¡Claro, no! ¡Hombre! Yo no sé yo cómo me he pasado a Ulos ¡Qué guapo, tío! ¿No está el muñeco de nieve? Que quería darle un... Mira, mira Mira Tú te llevas todo el rato haciendo cosas Que no sabes ni cómo lo haces Ese bicho yo no lo tocaría mucho El mapache se le tira encima, tío ¡Qué mala hostia! ¡Maldito mapache, tío! Vale, lo que haces es saltar encima ¡Oh, me lo he dicho! ¡No sé cómo! ¡Madre mía el mapache, tío! ¡Madre mía el mapache, tío! ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Qué guay! El juego está súper viciante ¡Venga, última! ¡Maldito! ¡Ofu, hay mapache por aquí! ¡O no! ¡Hola! ¡No, tienes que... Tienes que subir y golpear el hielo! ¿Tú crees? Yo creo Vale Vale Y hay que dar un saldito ¡Yujú! Vale, bien, 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 bien ¡Se va a romper, se va a romper! ¡No conmigo encima! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, te toca Cuidado con lo que... ¡Esto yo lo soy muy... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Va, ahora sí, último, último, último 20 Hostia, este se juega un ancha que flipas, eh La segunda vez, oh Te ando a un desafío, te toca a ti Ya está, y lo dejas ahí Vale, vamos a ver A ver si es que va a hacerte el desafío Yo me hice un desafío, eh, toca a ti Uh, yeah Venga, vamos Tengo que hacérmelo Pesadilla holandesa ahí detrás Hasta luego Hasta luego Lo tienes perfecto ahora Si veas, es que se pierde un poco más largo, claro Ostras El tuyo era más fácil Sí, el mío estaba tirado, ¿sabes? Pero si no eres capaz de ir anda para adelante Que vas borracha Vale, a ver Ups ¿Pero qué te pasa? Que he medido mal Eres capaz de que tú no se quede lleno ahí Súper complicado Venga, ahí tú puedes Vale Ya te has pasado el desafío, créeme ¿Eh? Con eso ya te has hecho el desafío Espérate un poco más Sí, ¿no? Ahora A ver, tampoco está complicado Y ahora el siguiente Te has hecho demasiado para adelante Pero bueno ¡Uah! Ostras Venga, venga, que tú puedes Es complicado Mira, que se lo hace Se lo hace La flor más chunga Te lo juro ¡Ya sé que estoy haciendo! ¡No! ¡Lo tenías! ¡Lo tenías! Lo peor es que lo tenías ya ¡Era el último! ¡Era el último, tío! ¡Ay! Estás abierto demasiado No tengas tanta prisa Hazlo con calma Es que no tiene prisa Esto es hacerlo con calma O sea, estoy desafiando Para hacerlo con prisa Es que se queda enganchado Tranquila ¿Por qué vas tan parante? ¿Por qué no te esperas un poco? ¡No, no, no! Ahora, lo voy a intentar yo Lo voy a intentar yo ¡Dos, tres! ¡Ay! ¡Lo hace increíble parante, tío! ¡Pero se te parante, hijo mío! No es tan fácil, ¿eh? Tampoco es tan difícil No era tan complicado Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado Darle un like Que es más Recordad que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y si desbloqueéis A algún personaje ¡Hola, hola! Dejarnos en Twitter Una captura Y si tenéis muchos desbloqueados Decirnos qué pasa Cuando están más de... Claro, cuando hay más de dos O lo que sea Así que nada Nos vemos con más vídeos Mañana ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!